Bien, el fin de semana estuve visitando la sala Mandobé Pedroso como para ver la obra de él. Crucemos, estamos hablando de Rulo Bond Espínola. Oh, gracias. Buenas, buenas, buen día, buen día. Muchísimas gracias por ese recibimiento. Contento, amor, además. Realmente, buen día, Mili Ferreira. Buen día, Rulo. Me contaron que usted ya desde chico en la escuela le decían James Bond porque sacaba las notas 007. ¡Tal fue! Así fue mi segundo grado. El primer grado me fue re bien, re bien me fue, pero el segundo ya flaqueamos un poco. ¿Cómo le va Richard Rera? Qué placer haberlo visto ese sábado ahí en la sala Mandobé. Contento. Muy bien, muy bien. Así que me alegro. Muy bueno su vestuario, ¿eh? Se nota que el Cigo Sosa eligió muy bien como para este espectáculo. Claro, tengo un restyling, tengo un restyling, digamos, correspondiente a los tiempos que corren. Entonces me hice un restyling, estoy mucho más churro, más... porque demasiado bien nos está yendo a nosotros. ¿Se fue a la cama solar, Rulo? Está bastante morochito, le diré. ¿Ah, sí? Bueno, sala repleta el sábado y no se olvide todos los sábados de octubre para mirar esta obra en Sala Mandobés Pedrosa a las 22 horas. Así es, pasado el chivo y antes de arrancar, antes de arrancar mi columna, mi humilde columna de este día martes 4 de octubre, le quiero mandar también un gran agradecimiento y saludo a toda la gente de la fiesta de la Yerba Mate, la organización espectacular. ¿Cómo le fue? Y sobre todo al público. El público realmente se ha comportado de una manera impresionante. Así que esta columna de hoy dedicada también a todos ellos que también me han tratado... me consiguieron toda la Yerba para Tereré, me trajeron y todo. ¿Ah, y trajiste? Sí, claro. En mi casa está mi reina, así que le vamos a tomar después. Tengo ahí Yerba para Tereré especial. ¿Yerba canchada? Sí. ¿Y por qué para Tereré? Es de una marca conocida, no voy a poder decirla, porque bueno, ese no pudo arreglar, me faltó arreglar con la Yerba Tera para salir. El próximo festival promete ir con tipo corredor de TC2000 y con todas las marcas de Yerba Cancha. Ya vamos a ir, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ahora sí vamos a acometernos a esto, porque han pasado muchas cosas en este día. En estos días que no nos hemos visto han pasado muchas cosas. Como siempre digo, hay que estar atento a las cosas que pasan por el puente, sobre todo. Pero han pasado cosas primero de octubre. Sábado. Pongamos de volantas, imagínate. Primero de octubre, cara, y octubre, el Yopará. ¿Comió Yopará, Vera? Yo sí, antes de ir a ver su función, me pedí una vuelta por la bajada vieja. Sí, ahí estaban repartiendo Yopará, sí. Yopará, para el que no sabe que está fuera de tema y que nos ve de otras latitudes, porque a través del streaming de internet nos pueden ver de varios lugares en el mundo. Hay que comer Yopará, una comida típica de la región, que es para combatir todos los males, para que haya abundancia, porque se dice que octubre es un mes difícil. Octubre es un mes difícil, entonces hay que preparar una comida con un montón de ingredientes. Yo comí doble, Rulo, ¿eh? Bien. Con las dudas. Ay, la que me faltó a mí, comiste vos. Está difícil octubre, ¿eh? Sí. Así que había que comer, se le pone poroto, carne de chancho, carne de vaca, todo lo que tenga chorizo, le pones. Es el Yopará, comida abundante para pasar octubre, y este realmente, este octubre vino difícil. Así que espero que hayas comido. Me enteré que si a algunos hogares nomás le pudieron poner caldos de verdura, de carne, no alcanzó para poner tantos ingredientes, digamos. Meta agua con caldo de verdura, caldo de carne, caldo de pollo, caldo de... Y es un Yopará, Yopará agua, digamos. Versión, tiempos que corren, pero con el sabor saborizante de los caldos, por lo menos. Algo es algo. Así es. Otro tema. Otro tema. Costanera de posadas. Domingo de noche. Se escapó. Estaba, parece que había una vaca corriendo por la costanera. Tres escaparon en total. ¡Ah, la pinta! Parece que estaban tratando de adelgazar. Eso fue. Eso fue porque la onda costanera ya corrió para adelgazar, la vaca estaba corriendo. Se sentía bastante vaca, digamos, por así decirlo. Entonces dijo, algo tengo que hacer por mí mismo. Y sobre todo la policía tuvo que ir a detenerle. Sí. Fue una cosa que cuando vieron los policías dijeron, estos tienen un hambre, me van a creerse asados. Empezaron a correr, a correr, a correr. Por suerte, no pasó a mayores, no pasó mucho más. Pero hay que tener cuidado a la costanera los domingos en la vaca. Y vos, papá, cuidar la billetera los sábados los gatos. Así nomás te digo. Y de todos los animales ahí, todos los gustos en la costanera de posadas. Sí, ahí escuché. Ya voy, Michi, ya voy. Qué barro, ese me está fundiendo a mí también. Oh, oh, otro tema. Oh, otro tema. Polémica judicial. Otra volanta, ese que yo te pongo, viste. Hay que armar la polémica. Polémica judicial. El juez de Córdoba, Baca Narvaja, ¿te enteraste de lo que hizo? ¿Qué hizo? Eh, hizo caso a la apelación, a la apelación del gobierno nacional. Y puso en suspenso la suba, digamos, puso en suspenso lo de parar la suba del gas. Del gas. Así es. A ver si me explico bien. Sí, sí. 500% de gas en abril, el gobierno dijo que iba a subir. Sí. Y entonces, el Baca Narvaja dijo, no, esto no puede ser. Al final, apeló el gobierno, entonces puso en suspenso ese fallo de que detenía la suba. O sea, al apelar, apelarse. ¿Entendés? Eso es lo que quiere decir, básicamente. Y en suspenso, más que en suspenso, yo te digo que está poniendo, no es suspenso, es de terror ya. De terror, porque llega a subir el gas, es una cosa de las pymes, bueno, ya sabés ya. Igual es más importante la noticia de la vaca en la costanera, me parece. Sí, 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 pero bueno. No tanto Vaca Narvaja. Vaca Narvaja, le van a empezar a correr después, le van a empezar a correr y por ahí lo vamos a ver corriendo por la costanera, también escapando de las pymes. ¿A Vaca Narvaja? Sí, a Vaca con Narvaja, le van a encontrar, ya que estamos en el juego de palabras. Falta la noticia de Mono con Chile ahora. El Mono con Chile. Después, la Vaca con Narvaja. Ya, ya salimos, ya en cualquier momento. Y otra polémica, otra polémica, en Santa Cruz, se dio en Santa Cruz. ¿Qué pasó? Un juez, un juez, un juez agarró, atropelló a una nena, criatura, 11 años, quedó ella medio grave y el juez de su mismo juzgado se dictó, digamos, que le devuelvan su automóvil y que quede libre y que no le hagan todas las pericias. Tremendo. Tremendo eso, tremendo. Y se suma, quizás, un caso más de estos personajes que hacen justicia por mano propia. Claro. Se abre la polémica. Se abre la polémica. Y ya, para finalizar, para finalizar, mañana, mañana viene el jefe de gabinete. Sí, Marcos Peña. Viene Marcos Peña. Va a estar en Itambemini, en una plaza. Va a estar en Itambemini, en una plaza. Viene por dos horitas, no sé cuánto viene. Viene junto al programa ese que se llama El Estado en tu Barrio. Sí. Yo les sugiero, Marcos Peña y asesores, que le cambien el nombre y que empiecen a ver El Estado de tu Barrio, papá. Ese sería, digamos, el plan. Que vengan y le pongan El Estado de tu Barrio, porque hay barrios que realmente están en un estado desprobleable. Y este fue mi humilde informe para Territorio TV Revirados, este día, martes 4 de octubre. Y espero que les haya gustado. Nos vemos, Dios mediante, jueves que viene. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, eh. Por la avenida 147 Itambemini, no sé si a propósito de la visita de Marcos Peña, pusieron los globitos chinos, las linternas chinas, colgados a lo largo así. Muy lindo queda, eh. Pero confundo un poco si va a venir Marcos Peña o Jackie Chan, no lo sé. No, no. Eso sabe por qué debe ser. Eso debe ser también porque como estamos ahora abiertos a las importaciones, globos chinos. El día tenía globo amarillo, ahora globos chinos. Ahora entiendo, perfecto. Pero queda muy lindo, eh. Más allá de quien venga o no venga, queda muy lindo. Me incita a acordar, papá. Tengo que mandar saludos también a la gente. No solo Itambemini, sino mencionar a la gente del barrio San Isidro, que el otro día me dijo, va, mandame saludos, Rulo, mandame saludos. Así que también, saludos grandes a toda esa gente hermosa. Bueno, saludos entonces, eh. Bueno, muchas gracias, Rulo. Hasta el jueves. Bye, bye. Hasta el jueves. Bueno, muchas gracias. Y aquí otra parte como estampida de vaca en la costanera se va el reviro de noticias. Arrancando este reviro de noticias, voy a comentar que un hombre de Florentino a Meguino levantó un muro de su negocio con 400 botellas de whisky recicladas, mezcladas con arena y cemento. El muro es un atractivo en la localidad de la zona centro. En un bar de Florentino a Meguino, un par de borrachos dijeron que no se dieron cuenta, pero se transformaron en distribuidores de materiales de construcción. La actriz María Leal confesó que tendría un arma para defender a su familia. La protagonista de Grande Pá dijo que si un delincuente entra a su casa le iba a pegar siete balas. Por otra parte, María Leal estaría preparando su regreso a la televisión para una tira cómica que se llamará Grande Pá, Pá, Pá. Te voy a contar ahora que nació Baltasar, el hijo de Paula Chávez y Peter Alfonso. La famosa pareja que se unió en Showmatch mostró una foto en Twitter del bebé y segundo hijo de ambos. Paula Chávez y Peter Alfonso tendrían planes de tener dos hijos más porque ya tuvieron a Baltasar. Faltarían dos más para llegar a los Reyes Magos. No me digas que es negrito el que salió. Claro. Ay, Dios mío. De la derecha Baltasar. Alejandra Maglietti le perdonó a su novio, Jonas Gutiérrez, el futbolista. Aparece en un video bailando con otra mujer. Hablaría mal de mí enojarme por tan poca cosa, dijo Maglietti, quien afirmó que seguiría con los planes de casamiento con el deportista. Ya comenzaron las invitaciones para la boda entre Maglietti y Jonas. La primera invitación fue enviada por Maglietti a la castradora de una veterinaria. Miráos. Explicación gráfica de qué ocurre con una castradora. Durante la Semana de la Moda en París, varias modelos explicaron por qué no sonríen cuando desfilan en la pasarela. Todos argumentaron que no sonríen para pasar inadvertidas y que la atención se concentre únicamente en las prendas que lucen. Varias de las modelos aseguran que para mantener esa seriedad en la pasarela se concentran en cosas malas, como por ejemplo en los zapatos asesinos. ¿Viste que yo soy fanática de los tacos altos, Recho? Sí, sí, pero hay que tener mucho cuidado. Pasa, pasa. Y no es necesario estar en una pasarela, tanto en la vereda, por ahí derrapar terriblemente y bueno, pues tu orgullo a la basura. Aquí vamos a la pasarela de cómo va a estar el clima para los próximos días. Te voy a comentar que el día de hoy se esperan lluvias. Vamos a tener una máxima de 31 grados, pero vamos a tener probabilidades de lluvia también. Así que estén atentos, vayan manteniendo el paraguas cerca. El día de mañana mínima de 15 grados, un poquitito fresquete con lluvias también. Vamos a alcanzar una máxima de 25 grados, nubosidad variable y también variable van a ser las precipitaciones, como te estaba mencionando. Y el día jueves vamos a tener, parando un poquitito la lluvia, mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 20 grados. Se viene el sol con todo nuevamente, mucha fuerza. Así que estar alertas, chiquitos y chiquitas. Gracias por estar allí. Recuerdan que mañana estamos de vuelta con más de revirados de miércoles en este caso. Vos tenés que agradecer a alguien, ¿no? Yo tengo que agradecerlo a Mariano de Un Fuego, Colón 1976, en la ubicación. Hoy me tengo que pasar por el local, ayer no pude ir. Así que, perdón Mariano, hoy me paso, lo prometo. Bueno, muy bien, gracias a Lola Mola por vestirnos durante toda la semana. Que la pasen muy bien, hasta mañana.